Las grandes perdedoras, las grandes ausentes del discurso del presidente Piñera, el movimiento de mujeres jóvenes feministas que tiene a más de 20 universidades van bien paro, que están pidiendo cosas que no han aparecido en la cuenta, como una educación no sexista. Las otras cosas que aparecen en la agenda mujer que propone el presidente, como sociedad conyugal, como sala cuna, que habría que arreglar el tema de que es solo para hombres que están a cargo de sus hijos. Tiene que ser para mujeres y hombres porque parimos mujeres y hombres somos los quienes hacemos la guaguita. Y todo lo que proponen son demandas del movimiento de mujeres, que tiene muchos años de demanda, pero no se hicieron cargo de esta demanda, del grito que en este momento está en la sociedad chilena. El grito de las mujeres jóvenes estudiantes apoyadas por sus compañeros varones. Desde aquí, desde el café Cépsibón, de la Galería M, cerca de Chimunales, donde se pueden ir a tomar un rico café, partimos hoy con Políticamente Humanos. Desde el centro de Santiago, como cada última semana, hemos estado yendo a los lugares con Políticamente Humana. Agradecemos a nuestros oficiadores de Siempre, Editorial Ocho Libros y Editoriales Catalonia. Estamos hoy día con una diputada de izquierda libertaria, una mujer muy joven de 29 años, que nos da alta esperanza y que han demostrado en estos últimos tiempos que están trabajando fuertemente con los movimientos sociales. Doña Gael Jaumans, ¿lo pronuncié bien? Algo. A ver, dígalo usted. Jaumans. Jaumans. Ella es egresada de Leyes, estoy bien. Sí. Y pertenece al Distrito 13, que comprende las comunas de... A ver si se la sabe. San Miguel, Pedro, y Reserva, la Cisterna, los Espejos, el Bosque San Ramón. Es una muy buena comuna, muchajal, ¿no? Muy buena. Bueno, para ustedes, Editorial Desconcierto, quienes van de la mano con Políticamente Humanas y con Corporación Humana para hacer este programa, le vamos a regalar de la sociedad mercantilizada, la sociedad colaborativa, ¿a qué cámara? Pindi, aquí, a esa cámara, a nuestra querida diputada Gael. Muchas gracias. Para no meter la pata, no le vuelvo a decir más en la pérdida. Diputada, lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿qué le pareció la ausencia de las demandas de las jóvenes feministas hoy día que están en efervescencia en el discurso ahora del 1 de junio? Sí, o sea, a mí me parece que demuestra la falta de conexión que tiene el gobierno con el feminismo, porque a pesar de que ellos sacan una agenda rimbombante, de que se supone que son medidas por los derechos de la mujer, tampoco le llaman agenda feminista, porque eso también deja en claro cuál es su postura respecto al tema, y además que no se pronuncian, o sea, ni siquiera mencionan al movimiento feminista que ese día, de hecho, tenían una movilización en las calles, y por lo tanto el presidente, la verdad es que demuestra, tanto con su agenda como también con su discurso en la cuenta pública, que no le interesa el feminismo. A pesar de que puedan tener una o dos medidas diciendo que se pueden avanzar en materia de derechos de la mujer, creo que ese gesto viene a ser más bien para cerrar un conflicto que podría permanecer durante sus cuatro años de gobierno, y que a alguien no le conviene, por lo tanto tenían que cerrar rápidamente el tema, teniendo una agenda que la verdad no viene a responder el movimiento feminista, de hecho tampoco mencionan educación no sexista, que es la gran demanda, el gran eje de movilización, no lo mencionan en ningún aspecto, por lo tanto, no hay respuesta, no hay solución efectiva, no se escucha, no hay capacidad de diálogo. Diputada Yael Jaumbans, muy bien, de Izquierda Libertaria, el movimiento feminista de las jóvenes feministas, la ola feminista, las tomas feministas, los paros feministas, han dado a entender que no quieren conversar con los políticos ni las políticas, no quieren sentarse a la mesa con esa mesa que tiene el Ministerio de Educación, porque no van a conversar con políticos. Entonces, ¿cómo se pueden acercar los partidos políticos, en este caso Izquierda Libertaria y el Frente Amplio, acercarse a este movimiento que, de alguna manera, en el caso del Frente Amplio, está muy cerca de algunas diputadas, como usted, como Camila Roja, por ejemplo, que viene de las estudiantes, bueno, y como otras que han estado movilizándose y que se sienten feministas? O sea, creo que hay que ser súper cuidadosos con suplantar el movimiento social, en eso vemos que la política tradicional ha cometido errores, es decir, de ponerse por arriba, de también situarse como los portavoces de una movilización cuando no es así, o sea, la movilización tiene sus propios protagonistas y en eso también hayan sido súper claras, además tienen vocerías que son rotativas, van cambiando, no hay una vocería única, por lo tanto, toda esa lógica también en donde se ha cuestionado dentro de la misma movilización la forma de hacer política, es también un cuestionamiento, que en donde hay una lógica bien masculinizada, el que habla más fuerte, el que se instala, hay varias cosas que creo que son súper interesantes que ha planteado esta movilización también para nuestro hacer en la política, entonces, y en respecto a la relación que nosotros podemos tener, creo que por un lado tener ese cuidado, pero escuchar sus demandas, o sea, acá lo han instalado bien fuerte, yo he visto en todos los medios de comunicación, ellas han instalado también educación no sexista, como una demanda central, y por lo tanto, si a nosotros nos interesa poder trabajar esa temática, creo que lo primero es escuchar esa consigna, esa demanda fuerte, potente, que también tiene demandas concretas, o sea, hay propuestas programáticas concretas que se pueden ir implementando para poder realizar y que finalmente tengamos una educación no sexista dentro de nuestro sistema, y lo que además ellas han cuestionado, no solamente por el rol de los políticos en sí, sino que también el ministro de Educación, los dichos que ha sostenido durante este tiempo, donde demuestran que no le interesa el feminismo, de hecho es súper machista también, para qué decir el ministro de Salud, ellas también han solicitado, han pedido la renuncia, por lo tanto, cuando eso no se escucha tampoco, creo que es bien difícil sostener por parte del gobierno que hay voluntad de diálogo cuando no hay ni siquiera gestos mínimos, que es por lo menos decir educación no sexista y sacar a estos ministros cuestionados, que creo que es la base para poder sostener un diálogo que realmente sea sincero, que sea escuchar las demandas. Usted tiene un tema que es uno de sus temas, porque con esa dilterito, me imagino que tiene que hay muchos temas, pero un tema importante es el trabajo, mujer y trabajo. ¿Qué pasa con los anuncios de teletrabajo, de flexibilidad laboral? Que hay muchas mujeres que dicen, pero sí, es muy cómodo trabajar desde la casa, ha sido una puesta con los hijos, así se concilia, y hay un montón de mujeres que dicen que no, que eso les quita un montón de posibilidades. Bueno, le doy la palabra, diputada. Sí, o sea, uno es que esta flexibilidad laboral, o tratar de decir que la mujer puede seguir haciendo su trabajo en la casa, el trabajo que le corresponde hacer naturalmente, y además trabajar remuneradamente en su hogar, no viene a responder, de hecho, esta demanda feminista de cambiar los roles, de que hay tareas en el hogar, que está bien, pero hay corresponsabilidad también con los distintos actores que también están dentro del hogar, por lo tanto no es un trabajo que naturalmente tengamos que hacer nosotras las mujeres. Y con propuestas como esa vienen a profundizar una sociedad machista que le da naturalmente el deber a la mujer de hacerse cargo de esas tareas. Por lo tanto, creemos que propuestas como esa no van encaminadas para allá, sino más bien a profundizarlo y por lo tanto, más bien, lo que habría que hacer es hoy día valorizar el trabajo doméstico como un trabajo real. O sea, si las mujeres que realizan ese trabajo hoy día, de hecho, no tienen casi absolutamente ningún derecho en materia de pensiones, en materia de salud, o sea, dependen absolutamente del hombre. Si es que tienen pareja. Exacto, si es que tienen pareja. Si no, de los beneficios sociales, si es que pueden acceder a ellos porque a todo aquí hay que postular. Y por lo tanto, ahí hay que generar una agenda. Nosotros estamos trabajando en propuestas, en realizar encuentros en donde las mismas mujeres que son dueñas de casa, en donde nos hemos encontrado en muchas ferias que nos han dicho esta situación, es decir, mujeres que se quedan cuidando a sus papás porque ya tienen enfermedades, a personas que están dentro de su familia que están enfermas, que no tienen ningún derecho, tienen varones miserables que no les alcanza ni para cumplir la enfermedad de su familia ni tampoco para ellas vivir. Y como naturalmente se supone que es su trabajo y eso no es valorizado, creemos que lo primero es visibilizar. Este es un trabajo, así como el trabajo remunerado que existe actualmente y debe ser valorizado como tal. El Estado se tiene que hacer cargo de ese trabajo. ¿Hacer un proyecto ley, por ejemplo? Estamos, estamos, bueno, primero estamos viendo cómo hacer un diagnóstico. Estamos realizando un encuentro que se va a realizar el día 16 de julio. El sábado 16 de junio estamos invitando a distintas ferias, así que también si quieren participar, bienvenida. Ahí después vamos a avisar los horarios y el lugar, donde vamos a comentar los distintos aspectos del trabajo que realiza la mujer. Es decir, el trabajo no remunerado, doméstico, las pensiones que reciben las mujeres hoy día, que son mucho más menores que las que reciben los hombres, el ingreso que recibe la mujer, esta especie de, el anhelo de tener igualdad salarial que hoy día tampoco es efectivo en nuestro país, a pesar de las leyes. También para que podamos hablar de la participación de la mujer en los sindicatos, que también es súper compleja, para una mujer es mucho más difícil tener una participación activa en el mundo laboral, sindical me refiero en específico, porque tienen que realizar su trabajo remunerado, porque puede llegar a su casa y realizar todas sus labores domésticas y por lo tanto es distinto, no tenemos igualdad de condiciones. Y así también se refleja en la política. Entonces, queremos realizar desde ahí un diagnóstico y propuestas legislativas para que vayamos también cambiando y transformando la realidad de las mujeres en esta materia. ¿Y quiénes son los socios y las socias naturales que cree usted, diputada, que va a encontrar una vez que decían hacer este proyecto, una vez que levanten el diagnóstico? ¿Dónde lo van a encontrar? Porque aquí el Frente Amplio va a tener, Izquierda Libertaria va a tener que dialogar, la bancada va a tener que dialogar con otros actores, como lo han hecho en algunas cosas, tiene que ver con mujeres. ¿Dónde cree usted que están sus aliadas naturales y sus aliados naturales? Bueno, claro, la idea es que lo podamos impulsar desde el Frente Amplio con todos los diputados y diputadas también que son parte de la bancada, pero también con quienes hoy día se definen feministas y que están en el Congreso. Y eso también lo hemos visto, también está la bancada feminista Julieta Kirkwood, donde también tenemos que realizar diálogos, fuentes para poder que, en el fondo, un proyecto como este se pueda completizar. Si no, a la hora de los votos no vamos a tener el apoyo necesario. Pero vemos que también, o sea, si este proyecto de ley es tan importante hoy día para las mujeres de nuestro país, debería haber un respaldo dentro del Congreso. Y si tenemos respaldo social también que lo instale, tanto de las distintas organizaciones que hoy día son feministas y han instalado demandas feministas, como también de la gente que vive en sus barrios y que nos encontramos en las ferias diariamente, esta es una problemática real del día a día. Por lo tanto, creemos que la política se tiene que hacer cargo de eso, de las necesidades del día a día de los chilenos y chilenas en particular en esta materia. Chilenas y emigrantes. Inmigrantes también. Sí, porque es interesante, como ahora saber que tenemos que ampliar nuestro, siempre pensar en que somos las mujeres que habitamos Chile. Exacto, una frase que nos permitan. Mujeres que habitamos Chile, porque yo creo que por ahí va la cosa. A propósito que mencionó la bancada Julieta Kirkwood, ¿se van a sumar a la bancada como lo hizo la diputada Pamela en Chile? O sea, como bancada del Frente Amplio no tenemos una definición aún respecto a eso. Lo que sí, lo hemos dicho también en otras partes, que a medida que nosotros vamos instalando proyectos y tenemos coincidencias también con otras bancadas o con otros parlamentarios, creemos que hay que generar la articulación necesaria para impulsarse. No se trata de que uno levante y ponga casi la firma del Frente Amplio y con eso casi cerró el tema. No, nosotros creemos que hay que ampliar, generar una fuerza política que también tenga las condiciones de llevar a cabo transformación en el país. En eso al menos no nos perdemos. Lo que sí, claro, de formar las bancadas, eso siempre es un tema que creo que hay que darle vueltas, pero sobre todo al contenido a lo mejor. Claro, porque la idea es como hacer una comisión también nueva, extra de las que existen. Eso lo está proponiendo la bancada y sería interesante. Sí, súper interesante. Que usted suma una posición de mujer y equidad de género, creo que es el mismo nombre del Ministerio. Sí. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y se van a sumar en el caso de que se siga desde la bancada? Sí, de todas maneras. Y así con distinta iniciativa. Oiga, a propósito de trabajo, las mujeres reciben los peores trabajos, pero también sabemos que las mujeres dentro de las jefaturas de hogar, la mayoría de los hogares monoparentales, son monomarentales, son mujeres. Y dentro de los más pobres de los pobres son las mujeres jefas de hogar. Entonces en Chile se está dando un fenómeno desde hace unos diez años que las mujeres están, no todas ciertamente, están siendo encarceladas por microtráfico porque resulta que en las poblaciones de repente llega quien distribuye esta droga y le dice mira, la pone en el coche, no tiene que salir de tu casa, puede estar en la puerta de tu casa. Y estas mujeres que no tienen otra posibilidad de trabajar porque no van a contratar a una persona para que le cuiden los hijos, que también hay otro tema cuando nos vamos a conectar con el tema del aborto y la prevención y todo lo demás. Estas mujeres están viviendo en las cárceles en condiciones tremendas que no saben. Acabo de leer un artículo de las de Arica, por ejemplo, que hay un caso bien grave, en que no saben qué está pasando con sus hijos. Porque como ellas estaban solas con sus hijos, las meten presa y los niños van a hogares y no saben de sus hijos y reciben una pena que es mucho más, si una quiere, mucho más castigadora que para el narcotraficante que finalmente pareciera que sale libre con los abogados rápidamente. Estas mujeres quedan absolutamente como abandonadas. Y entiendo que hay un 43% de las mujeres que están privadas de libertad que pertenecen a esa cosa del microtráfico. ¿Qué postura tiene usted y le han dado vuelta a este tema que es gravísimo? Es muy alto el resultado de aquí. O sea, claro, hay un tema de la pena, de cuántos son los años de la penalización. O la pena misma de cárcel. O sea, que uno podría cuestionar cuando en realidad lo que busca la mujer es poder tener un sustento para ella y su familia. Entonces, creemos que la sociedad castiga doblemente en ese momento cuando además de dejarla a ella su suerte con su familia, o sea, las condiciones además de vida que muchas veces están en esas poblaciones. O sea, salir también a trabajar afuera y dejar a los hijos solos es un peligro de él. O sea, y es una condena social. Si le llega a arrasar uno de esos niños, la mujer es condenada así a morir. Entonces, no reflexionar y solamente castigar no es el camino tampoco en materia de seguridad. Lo hemos dicho también. Yo estoy en la Comisión de Seguridad. Hemos tratado este tema, pero superficialmente, la verdad. O sea, no existe tampoco una propuesta en materia legislativa. De este gobierno no se trata esta materia. O sea, la seguridad para este gobierno sigue siendo la penalización, las cárceles. No hay propuestas que cambien esa lógica. Y a pesar de que se vean en palabras grandilocuentes una voluntad que cambie ese paradigma, eso no ha cambiado las propuestas legales concretas. De hecho, para ser súper franca, en la Comisión de Seguridad no hemos recibido proyectos de... ¿De ninguno? Ninguno. Hay uno recién que ingresó la semana pasada. O sea, llevamos... estamos en mayo. Y el que va a ingresar ahora es, no sé si como proyecto ley, pero esta propuesta de que a los jóvenes reincidentes... O sea, es bien ir en contra de los niños primero, porque cuando se habla de los niños estamos hablando de niños de adolescente y sabemos que esos niños que delinquen vienen de familias de escasos recursos económicos y que terminan estando más en la calle que en la casa. Y que, bueno, imagínate el ejemplo cuando viene a tener un narcotraficante que te hace propuestas mucho más reales y concretas de alimentar a tu familia y ayudar a tu mamá con tus hermanos, por ejemplo. Y quieren penalizarlos más. Entonces es una contradicción brutal respecto del trato que se les va a dar a la niñez como prioridad cuando efectivamente no son los hijos de los Piñera ni los que están precisamente en esta condición de poder reincidir. Mientras los grandes corruptos, si bien van a poner penas más duras, lo anunció el presidente Piñera que va a poner penas más duras, ya vemos que salen libres todo el rato. Entonces, ¿qué pasa ahí en temas de seguridad? ¿Ven en la comisión les va a llegar ahí esa propuesta? Se supone que nos debería llegar todas esas propuestas, pero lamentablemente mantienen la visión de seguridad existente en nuestro país en donde se sigue penalizando, dando penas de cárcel además, que es una pena muy difícil. O sea, ingresaron a una mujer, por ejemplo en el caso de una microtraficante, a la cárcel sin conexión con sus hijos. ¿Qué sucede además? Porque estamos cuestionando además el Senado y los hogares. O sea, lo que hay que intentar es tratar de que los hijos no ingresen a ese tipo de residencia. Entonces, perpetuar esa forma de ver, en el fondo bien castigadora de quienes hoy día también han usado en el fondo el microtrafico para poder sobrevivir. A nosotros al menos nos parece, y lo mismo con el caso de los niños, los reincidentes, mantener la forma, la visión que se tiene hoy día de la sociedad y también del país, del modelo que se quiere construir a futuro. Porque si realmente no importara terminar con el narcotráfico, hay modelos de investigación que se podrían aplicar en nuestro país y dar con esas redes, con los narcotraficantes, con quienes ingresan también el narcotráfico en nuestro país. Pero no con el microtráfico, que finalmente es quien paga las consecuencias de esas grandes redes. Porque esas redes son poderosas en nuestro país. Entonces, no ver eso, no tratar de, en el fondo, tener el incentivo para perseguir el narcotráfico con todas sus palabras, me parece que también viene a identificar que se quiere resguardar algo. ¿Por qué por algo, eh? O sea, no sé. Bueno, lo dejo ahí nomás, pero creo... Insinuado. Insinuado. Ajá. Diputada Yael Yaomans. ¿Sí? Yaomans. 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 Eh... ¿A quién le hace un guiño al presidente Piñera cuando se va a preocupar de los portonazos? Porque me tocó ver un día en televisión a alguien que contaba que su mamá le tenía pavor a los portonazos y ella no tenía ni auto y vivía en un edificio de departamento. Entonces hay una cuestión con los portonazos que atraviesa el juicio realidad, ¿no? ¿A quién le está hablando cuando habla de los portonazos? Porque no le hacen portonazos a alguien que tiene un... no sé, un charabo, no sé. Son autos muy caros y... Sí. O sea, bueno, los medios han jugado también un rol en esta materia. De tratar de mostrar como que acá estamos en la absoluta inseguridad, ¿cierto? Que estamos en nuestras casas, que corremos el peligro siempre de tener un portonazo. Y han agrandado un poco también en materia estadística real de delincuencia que es lo que sucede en nuestro país. Entonces hay una percepción de que acá ocurren muchos delitos que es más grande que lo que realmente es. Y eso se puede ver con estadística en donde se ve que la percepción es más grande que las denuncias, por ejemplo. Entonces, a pesar de eso, los medios han tenido un rol que es un fasto en esta materia y que tampoco se ha tratado de legislar sobre eso. Por ejemplo, el rol que juegan los medios de comunicación en ello. Y además de eso, o sea, el tema de los portonazos, de tratar de hacerse cargo un poco de esta demanda de la ciudadanía por mayor seguridad, me parece que viene a responder a eso, es decir, a lo que se ha instalado también mediáticamente. Y además que en mi opinión tiene que responder a lo que promete. Es decir, él se instala como un gobierno que va a tener una agenda profunda en materia de seguridad y que hasta ahora no había en proyectos de ley, como decía. O sea, había que hacerse un poco cargo de esta situación. Ahora a mí me parece que la medida que se toma, sinceramente, evaluándola, no me parece que sea tan negativa. En el sentido de que lo que se persigue va a ser a quien compre autos que sean robados. Por lo tanto, se está desincentivando el negocio que se produce. Por lo tanto, a mí me parece que mirarlo desde esa perspectiva no es negativo. Porque también puede cambiar un poco la óptica de cómo se persigue. ¿Pero usted había apuntado a otro eje en vez de a los portonazos? Sí, o sea, a mí me parece que el narcotráfico es un eje fundamental hoy día en nuestro país, por lo menos incluso en las comunas en donde represento, que es parte de mi distrito, es un tema que aqueja muchísimo a la ciudadanía hoy día. Y no se ha hecho ninguna propuesta en esta materia. ¿Usted está dispuesta, diputada, a participar en alguna de las comisiones si le invitaron al presidente Piñera? Bueno, de partida no nos invitaron a todos, nos invitaron a dedo. Y eso también lo presentamos como bancada del Frente Amplio, que presentamos una molestia porque finalmente también nos restringen. Nos restringen el actuar como bancada. Nosotros podríamos decir conjuntamente, si hay una comisión que se levanta y donde vemos que es relevante poder aportar en ese debate, participar. Y yo lo vería de esa óptica. Es decir, si como bancada llegamos a esa conclusión, yo participaría siempre y cuando podamos hacer un aporte y no más bien sea una comisión para hacer un saludo a la bandera de que se están haciendo gestos para avanzar en cierta materia cuando no es así. Y esta disputa que había entre Pamela Kirchner y Boric, ¿qué le parece? Bueno, me parece que el gobierno lo que buscaba era un poco eso. Invitando a personas, ¿cierto? Como tratar de separar el Frente Amplio, mostrar esa división. Sin embargo, yo la verdad estoy de acuerdo con la postura de Gabriel de participar en la comisión. Me parece que, sobre todo cuando estamos hablando de esta temática que es bien compleja y de la cual espero que también el informe que salga de la comisión, que de hecho ya salió, pueda efectivamente hacer avance para que en infancia, sobre todo en esas dos materias, porque la verdad tampoco aborda toda la infancia como un problema, pero por lo menos con los niños del Sename o los niños que han sido vulnerados en sus derechos, poder avanzar. Diputada, por último, algo más personal. Es casual. No. ¿Cómo se...? Usted tiene 29 años. Yo la estoy tratando a usted. O sea, está... Imagínese. Ya es rara la... En nuestro país se nos hace, pero aquí lo hacemos. ¿Cómo se ha sentido entrar en un mundo del que estábamos... Que estamos afuera del resto y que usted también hasta hace poco estaba afuera del que... Pucha, veía, lo podía pelar, discutir, en fin, aprobar, desaprobar. ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente estar ahí sentada y tener un deber de no quedarse en silencio? Por ejemplo, una vez con alegría que hay una bancada de 21 personas que sale a responder. Que ya no es como antes que pasaban cosas dentro del Parlamento y como que había un silencio. Ahora uno ve que van a reclamar directamente por tal cosa. O sea, como que hay otra voz que es diferente y que ahora es la segunda fuerza. Según la última encuesta, porque la mayoría tienen 9%. ¿Pero cómo se ha sentido usted entrar a este espacio que aparentemente es más formal? En que muchas veces se discuten cosas que a la ciudadanía no le interesan. Que muchas veces hacen leyes rapiditas cuando les conviene. Que no se han querido bajar los sueldos. Bueno, la dejo ahí para... O sea, a veces es como frustrante, la verdad. Porque además uno está en las sesiones muy largas de repente en donde estamos hablando de votar. Por ejemplo, para no ir más lejos, mañana tenemos dos pedidos de ley para votar el día de. El día de voto, el día de... En fin, ahí no quiero ahondar en materia porque no quiero tampoco ver percepciones. Pero la verdad es que uno puede gastar mucho tiempo en eso. Donde todos los diputados piden palabras, pueden hablar 10 minutos, somos 155. Por lo tanto, el tiempo se hace muy largo para poder, en el fondo, aprobar y discutir iniciativas que realmente afecten hoy día a la ciudadanía. En eso vemos que es como que se avanza poco, es lento. Entonces, si uno presenta un proyecto de ley, por ejemplo, tiene iniciativa en eso, es muy probable que no se vea incluso durante los cuatro años en que estamos en el Congreso. Entonces, es frustrante además porque uno va al territorio, conversa con los vecinos, vecinas y plantean inquietudes. Entonces, tratan de formular a lo mejor alguna propuesta. Pero, sin embargo, uno no ve la posibilidad de que eso se concrete. Entonces, sobre todo porque la verdad es que este régimen que tenemos actualmente es súper presidencialista. Hay materias que ni siquiera nosotros tenemos la posibilidad de presentar. O sea, por ejemplo, en pensiones nosotros no podemos presentar un proyecto de ley en materia de ejecutivo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los diputados que salimos electos para poder responder también a ellos? Lo que nos queda en el fondo es representar la voz de quienes votaron por nosotros también. En el Congreso, en los espacios públicos. También, cuando se presentan proyectos legislativos, tener una voz respecto, una respuesta. Y ahí armando fuerza. Porque la verdad, nosotros solo en el Congreso no vamos a realizar los cambios. Lo hemos dicho en todos los espacios posibles. Movimientos sociales que estén haciendo masa crítica. Exacto. Y nuestra articulación con ellos. Porque si no, si nosotros solo nos desvinculamos también con el movimiento social, vamos a repetir la historia de hoy día de la izquierda tradicional que ha hecho aguas también. Entonces, nosotros venimos también a cambiar un poco la lógica de cómo hacer política. Y en eso vamos a estar también. Ese es nuestro trabajo. Bien, vos diputadas. Un gusto haberla tenido. A mí es una diputada... Me encantan las diputadas jóvenes, como fanáticas. Porque encuentro que hacía falta frescura a pesar de que estaban nuestras diputadas comunistas. Le hacía falta otra compañía. Así que muchas gracias por haber estado en Política Mente Humana. Damos las gracias al Café San Simón de aquí, de la Galería M, en el pleno centro de Santiago, donde está el edificio El Mercurio. Damos las gracias a Editorial Catalonia y Editorial Ocho Libros. Damos las gracias a Corporación Humana y el Desconcierto, que nos permiten seguir trayendo a estas entrevistadas de lujo y oír hacia ellas, como en este caso que vinimos a conversar. Gracias, diputadas. Y nosotros nos vemos el próximo amigo. ¿Quiere despedirse de su público? Sí, quiero agradecer la invitación. Pero también quiero dejar invitadas a todas las mujeres a quienes hoy día realizan trabajo por fuera, pero también adentro de sus casas, participar del encuentro que vamos a realizar el 16 de junio, el sábado 16 de junio, desde las 10 de la mañana, en la Universidad Autónoma, donde estamos invitando a distintos sindicatos, pero también para que hablemos sobre la situación de las mujeres en cada uno de los aspectos del trabajo que desarrollamos. Así que la invitación está hecha. Nosotros queremos realizar trabajo legislativo escuchando a todas las ciudades. ¡Gracias! Un saludo. Un saludo. Un saludo.